Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video y en esta ocasión te tengo esta aventura. Veamos. Voy a dar a 3 por 50. Estamos en el mercado de Matías, aquí comprando. Pueden entrar pescado, camarones, camarones. Camarones, camarones. Ese de a 10 pesos. Me encuentro en el interior del mercado 12 de octubre de 1967. Por cualquier lado que puedan andar hay más camarones, hay más pescados. Y nos encontramos en el área de camarones y pescados. Salen de este lado. También pueden salir de este lado. Este es otro de los mercados de Matías Romero. Este mercado es independiente al primero. Estaba cruzando la calle Hombres Ilustres. Puedes encontrar hasta Pollo de Rancho. Pero si pensabas que habías visto todo hasta carne de armadillo. Sí amigos, carne de armadillo. Por lo que nos cuentan es que su venda es normal en este lugar. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Muy bien! Y así son las calles de Matías Romero Un lugar que ha ido creciendo poco a poco Y es el lugar principal de varios municipios o poblaciones que se encuentran a su alrededor Esto sería otro mercado Desde una de las calles de Matías Romero me despido de ustedes Bueno amigos espero te haya gustado este pequeño video Fue algo rápido porque no tenía previsto ir a ese mercado Y además mi equipo llevaba poca carga de batería Motivo por el cual hice un video muy corto Para la próxima será un video más completo del mercado de Matías Romero Oaxaca Dale click en la campanita para que seas uno de los primeros en recibir notificaciones de mis próximos videos Hasta la próxima amigos trotamundos